Mujeres conductoras de taxi fueron engañadas por la Secretaría de Movilidad y Transportes que dirige Aquiles Espinosa, toda vez que en la última entrega de concesiones fueron ignoradas a pesar de que tenían un ofrecimiento. Y no nos tocó a nosotras, nosotros metimos también documentos y igual nos batearon, nos dijeron no, que quitáramos el color y que no podíamos trabajar con ese color. Aparte de eso no nos estamos saliendo de la normatividad que ellos dan. En verdad traemos nuestro propio logo, traemos nuestro propio uniforme. Llevan en su labor hasta 10 años, esperando ser beneficiadas. En contraparte, ellas han implementado mecanismos de seguridad para proteger a mujeres de ser víctimas. Nosotros estamos con base gama, es donde pedimos el auxilio, el apoyo en algún momento que alguien está sufriendo un asalto o nosotros personalmente, si somos víctimas de aquellas personas que no nos quieren pagar o estamos siendo víctimas de un asalto también, pedir el apoyo de base gama. Ellas aseguraron que las tuxtlecas e incluso hombres han reconocido que se sienten con más seguridad con una mujer al volante y por ello la necesidad de que tengan concesiones. También hay en el aspecto de cuando los niños van a la escuela, hay muchos familiares que nos llaman, llevamos a sus hijos y pues es ida y vuelta, son servicios que hemos brindado, incluso personas siendo hombres nos han dicho que es más seguro con nosotros que con un compañero hombre. Por ello lamentaron haber sido excluidas del concesionamiento que acaba de hacer Aquiles Espinosa. Es una gran tristeza porque como dice la compañera, nosotros ya llevamos tiempo en el volante, hemos sufrido tanto como que nos han querido asaltar, nos han querido golpear, nos han acosado y que realmente nosotros sí lo hemos trabajado y personas que no lo han trabajado y que realmente a veces ni lo necesitan, se les brinde la oportunidad de darles una concesión. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Señor Aquiles, en lo particular y en nombre de todas mis compañeras taxistas, le pedimos y le suplicamos que nos voltee a ver que estamos acá y que somos las personas que realmente estamos detrás del volante y necesitamos realmente esa concesión para seguir adelante y luchar por la ciudadanía.